... Largaron el premio Princesa Dan. Asume de la delantera el 1, Malraux, con ventaja sobre el 2, Boutros, vienen rápido por el lado de este otro de la pista, el 10, Riedler, y el 6, Fasterman, descontado de los primeros metros, dominan por fuera el 10, Riedler, pescueso sobre el 6, Fasterman, tercer lugar quedó a varios cuerpos, ahora el 1, Malraux, en cuarta posición el 2, Boutros, y el número 3, Madelon, en el quinto lugar, están descontando los 400 iniciales en 23, 94, se cortaron en la punta, luchando por dentro el 6, Fasterman, abierto, no le pierde pisada al 10, Riedler, a varios cuerpos lo hace el 1, Malraux, la cuarta colocación por dentro para el número 13, Giants, Bobo Mann, más abierto, corre el 5, Cachiño Duema, viene ganando terreno por el lado de este otro de la pista, el 7, Discret Triumph, recta final, últimos 550 metros de carrera, el 6, Fasterman, por el lado interior, se va abriendo el 10, Riedler, le presenta lucha, ahora abierto el número 1, Malraux, enfrentan ya los últimos 350 metros de carrera, el 1, Malraux como puntero, con ventaja sobre el número 8, Tufas, que entra muy fuerte por el lado interior, en larga carga, abierto, cero propio, el 9, Bé, que fumó, faltando ya 250 metros, el 8, Tufas, con ventaja sobre el 9, Bé, que fumó, que va por el lado exterior, 100 metros para el disco, por dentro del 8, Tufas, con Robina Villegas, clara ventaja sobre el 9, Bé, que fumó, tercer lugar para el 3, Giants, Bobo Mann, cuarto el 1, Malraux, quinto el 7, Discret Triumph, y cruzaron el disco.